Para contar el tiburón 5 tenemos que contar un poquito del tiburón De un tiburón que desafortunadamente no sobrevivió Saliendo del tiburón 3 le digo a Jorge Oye si quieres ya te puedes echarnos la mano No nada más tomarnos fotos y te late puedes participar Y dijo si me late le caigo al próximo Y llegamos con un tiburón que tenía el anzuelo muy enterrado Pero aprendió Jorge y creo que seguimos aprendiendo todos A cómo detenerlo para poderle quitar el anzuelo El tiburón 5 tiene mucho significado para mí Porque fue mi debut manejando como tal un tiburón Que no haya sido un tiburón gata Que son otra cosa Fue la primera vez que Jorge le metía las manos de lleno al tiburón Y la verdad es que parecía que lo había hecho 100 veces Lo hizo, lo inmovilizó perfecto Lo detiene Jorge a la primera lo detiene perfecto Solo hubo un momento que En el momento que le agarra la nariz Me doy cuenta que al agarrarle la nariz Le estaba casi metiendo los dedos a la boca Entonces bueno Agarro las pinzas Le zafo el anzuelo muy rápido Y obviamente platicamos de qué hacer para agarrarlo Pero no qué hacer cuando soltarlo Entonces se me queda viendo con el tiburón totalmente libre Deteniendo al tiburón Y yo así Dude, quítale la mano No sé, como era mi primer tiburón Yo creo que me lo quería llevar a mi casa Porque todavía me quedé el tiburón un rato Hasta que Lalo me tuvo que decir Ya güey, suéltalo Como nunca le había dicho que quitara la mano Deja la mano ahí Y yo haciéndole señas de Suelta mano Suelta mano Me entiende perfecto Ahí Y luego está perfecto Y lo soltamos Este tiburón tuvo una reacción muy padre Porque se quedó en la superficie Y nos dio una vuelta muy cerca Muy buena onda De hecho En el momento que lo suelta Jorge Se me viene a mí Le pongo la mano en la nariz Se sume tantito Y se queda en la superficie Lo solté Y todavía fue con Lalo Regresó con nosotros Nos dio un par de vueltas Y todavía me fui a ir nadando un ratito con él Da dos vueltas y se va Pero la verdad Como dice Carlos Fue una manera de decirnos gracias Ese me dio muchos sentimientos Estuvo padrísimo este tiburón